Ferney Ochoa es un joven que ha venido impulsando desde hace muchos años el turismo en el río Cauca, sobre el río Cauca, no solamente para la pesca, sino para la navegación. Bueno, dígamosle qué le podemos ofrecer nosotros a un turista, no de recursos altos, sino de recursos medios, que quiera venir a pasear y a tener un día absolutamente diferente, distinto a su cotidianidad. Leo, podemos hacer una sancochada con una caminata por la línea donde pasa el ferrocarril, la podemos programar de media hora, una horita, y tenemos un paisaje muy hermoso, donde tenemos muchas embocaduras, donde podemos tirar baño. Hacer baños, conocer sobre la geografía, todas las vertientes, todo lo que conlleva a todo este río Cauca, no? Sí, Leo, y también tenemos para calla, paseos en calla, tenemos para acampar, unos puntos para acampar un día para otro, no? Sí, y también, digamos, que se espera en esta anchura del río Cauca, sobre todo entre las embocaduras del río San Juan y el puente que se está haciendo aquí de la Pacífico, pues tener un espacio muy grande para el esquí. Sí, para el esquí es súper espectacular, tenemos una playa muy ancha y muy serena, donde tenemos el espejo, donde acara el puente hacia la pintada, que eso acara un espejo porque eso es la parte más serenita que tiene el río Leo. Es como un remanso ahí. Sí, como un remanso, súper. El único remanso que hace el Cauca y es natural porque lo frena precisamente la corriente que le entra del río San Juan. Así que nosotros estamos invitándolos a ustedes muy especialmente para que se aventuren, entre comillas, y tengan un día absolutamente diferente, muy cerquita a Medellín y a muy bajos costos. O sea, usted puede experimentar esta aventura con 150 o 100 mil pesos por persona o como usted lo quiera colocar. Nosotros simplemente desde acá le estamos diciendo que la asociación le presta un transporte seguro y lo lleva a lugares riquísimos para usted disfrutar un día de campo, un día de sol y tener el río, tener la vara de pescar y sentirse entre la cordillera oriental, occidental y la cordillera central. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Señor productor, no se deje sorprender y ponga su cultivo de aguacate en las mejores manos. Y proteja sus cosechas con Atracin, Polical y Yodozafer, productos Afer agrobiológicos para una agricultura más limpia. Así está Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario. Del 11 al 21 de julio en Corferias, Bogotá. En estas vacaciones de mitad de año, haz contacto con las ballenas y disfruta del mejor ecologo del Pacífico colombiano, el Almejal. Descuentos especiales para familias. Usa el código TH19 y llama al 412-5050 o visita la página www.almejal.com.co. Esta visita se te caerá en la memoria para siempre. Disfruta aprendiendo y diviértete conociendo en Vive Granja, Granja Interactiva. Un lindo lugar acogedor y lleno de actividades en el corazón de Llano Grande. Vive Granja, Granja Interactiva. Asista Agroexpo 2019, el encuentro que reúne toda la cadena productiva del sector agropecuario. Del 11 al 21 de julio en Corferias, Bogotá. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud.